El primero de enero del 2024, en Estados Unidos, Miami, más específicamente en uno de los más importantes shoppings del lugar, ocurrió este extraño suceso. Caravanas de autos policiales rodeando el lugar. Cientos de unidades y aún más llegando. Si ustedes prestan atención, no se ven bomberos, no se ve el ejército, nada. Simplemente la policía en uno de los operativos más importantes de la década. Según dicen los testigos, nunca se ha visto nada igual. Aparentemente, estaban respondiendo a una llamada donde algunos adolescentes habían empezado a tirar fuegos artificiales dentro del shopping. Sin embargo, lo extraño de todo esto es que los testigos no afirman lo mismo. Incluso la policía dio un mensaje, el jefe de policía dio un mensaje que no quedó muy claro. Alegando que los dichos de que habían visto extraños seres en el lugar no eran verdaderos. Lo que sí sabemos es que fue una aparición exagerada de la policía. Un operativo gigante, donde muchos de los testigos afirman que les prohibieron sacar los móviles, les prohibieron filmar, los sacaron del lugar. Algunos asustados, diciendo haber visto seres de más de 3 metros de alto en el lugar. Algunos se lo adjudicaron a seres extraterrestres. Otros a extrañas sombras. Lo que se sabe es que todos, todos y absolutamente todos los testigos tuvieron que huir del lugar. La policía les prohibió hablar sobre lo ocurrido. Extrañas imágenes salieron a la luz, obviamente como siempre, borrosas de las cámaras de seguridad. Solicitaron las cámaras de seguridad de varios comercios, las cuales fueron retiradas las cintas y eliminadas. ¿Este extraño operativo policial estará encubriendo algo más? ¿Será como dicen esos jóvenes tirando fuegos artificiales? ¿O realmente esas sombras o seres de 3 metros de alto habrán estado presentes en el lugar?